Vamos con lo último porque el excomandante de las fuerzas militares e integrante del equipo negociador del gobierno en los diálogos con las FARC, general Jorge Enrique Mora, acaba de hacer una propuesta que levantará ampolla. Desde la reacción, Juan Carlos Pardo nos cuenta de qué se trata. Juan Carlos. Lo que dijo el oficial Juan Diego es que en su concepto aquellos militares que hayan sido procesados por delitos relacionados con los falsos positivos deben salir de las cárceles, esto haciendo equidad precisamente según él con la situación que van a tener los guerrilleros de las FARC, esto con los delitos amnistiables. Esto fue lo que le dijo hace algunos minutos el general en retiro, Mora Rangel, a aquellos militares que hoy se encuentran en retiro. Cuando me preguntan a mí y me dicen, ¿y los falsos positivos hacen parte y van a salir? Y mi respuesta con absoluta convicción es claro que sí. Tienen que salir porque para eso es el fin del conflicto. Para solucionar los graves delitos que fueron cometidos como parte del conflicto. También dijo el general en retiro que se encuentra él, los negociadores y en términos generales el gobierno muy pendiente de la respuesta que finalmente dará la corte sobre el tema del plebiscito. Desde la sala de redacción, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.